La NASCAR Toyota Series afina motores para la tercera fecha que será en la Ciudad de México el próximo 7 de abril. Así que prepárate para vivir algo completamente inigualable. Realmente el público que está en las tribunas no sabe qué está pasando, no sabe quién va a ganarse una competencia sana, muy padre, con muchos roces, muchos contactos. Y eso hace que sea un espectáculo único, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Que el coche de cómo empieza, cómo termina, cambia totalmente, entonces entra el piloto, ¿no? El manejo del piloto. Somos carrocerías que puede haber laminazos y no pasa nada, entonces por la cantidad de los coches es normal en este tipo de eventos y bueno, es lo que le gusta a la gente. Es una cosa que no se conoce mucho, pero en verdad la gente sale de ahí súper contenta, muy feliz. Si no la pueden seguir todas las fechas en vivo, pues síganlas, digo, véanlas en la televisión. Así que ya lo saben, próximo 7 de abril en el Autódromo Hermanos Rodríguez, no se la pueden perder.